El Señor dijo a Moisés, Baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo, Ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti en cambio suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras, Porque el Señor arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo, Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Querido Hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, si alguien tiene cien ovejas y pierde una, no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene diez dragmas y pierde una, no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alegrense conmigo, porque encontré la dragma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Y también les dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, 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 dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar los cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara. Pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado.